¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a un gameplay de Control. Yo soy Asher y me acompaña Tierra. ¿Cómo están? Y voy a saltar como loco. Tierra, o sea, estás viendo Remedy, se esforzó un chingo en hacer una experiencia que esté a la altura de su trabajo y tú saltando así. Es que mira, puedo saltar en las llantas. Eres un desmadre, Tierra, no tienes Control. No tengo Control. ¿Has intentado buscar en Amazon Control? Sí lo intenté y me tardé un ratito porque no sale principalmente Control. Más bien salen controles. Sale en DualShock 4. Si le pones Control a Xbox One, también te sale un Control de Xbox One. Pero, hablándoles un poquito de Control, yo lo que les recomendaría, así que tienes que saber antes de entrarle, es que es un juego poco convencional, de un género sí conocido. Es un género de acción, aventura, third-person shooter, que durante mucho tiempo como que lo ignoramos. O sea, no esperábamos que fuera esto. Y al final decidimos darle un chapuzón y está muy bueno. Está bastante divertido la historia. O sea, de hecho, Remedy siempre se ha caracterizado por contar historias como bastante engañosas y al mismo tiempo que te dejan picado. No, y que juegan con la realidad muy cabrón, ¿no? O sea, es de Max Payne, Quantum Break y la chingada. Creo que ya... ¿O sea, vuelas? Ese es como el dash para esquivar. No, pues ya es Megaman X. Mira, pero... O sea, ¿qué puedes hacer con...? Mira, ahorita lo único que tengo... Mira, te voy a enseñar. El juego, estos son como unos puntos de control donde tú puedes hacer viaje rápido. Que primero... Estamos en este lugar. O sea, hay backtracking. Hay backtracking. De hecho, si quieres, mira, vamos regresándonos. Te voy a enseñar un poquito del inicio. Porque respawnean los malos en ciertas zonas. Entonces podemos ahí mostrar un poco del combate. Tienes esta casa enorme que le llaman The Old House. The Old House, ¿no? Es como el FBI, pero de las cosas paranormales, como muy tipo hombres de negro. Ajá, pero es Godin, pero al mismo tiempo está como todo súper alterado, ¿no? Ajá, o sea, se supone que aquí hacen como experimentos paranormales o investigan todo el fenómeno de lo paranormal y en algún momento se salió de control y todo se fue a la chingada. Y tú llegas y pues llegas a investigar. Llegas como por coincidencia. Pero tú, ¿por qué ya estás ahí, sabes? Ah, el inicio del juego literal. Mira, me va a salir. No, mames, me mega mareaste, tío. Perdón. El inicio del juego se trata literal de que llegas como por así de casualidad. Allá luego te explican por qué estás ahí. Pero llegas como de casualidad a este lugar. De casualidad. Así de, ah, iba manejando y me metí a ese edificio. Es que, bueno, voy a dar un leve spoiler. Hay una vocecilla que te dice, ve. Entonces llegas a este lugar y descubres que están ocurriendo cosas bastante extrañas. De hecho, en ciertos momentos del juego encuentras estos como refugios donde solo encuentras cosas, pero están en varias zonas del edificio porque se entiende que están pasando cosas muy cabronas. Ve, aquí en medio está este cubo, este diamante negro que ocasiona desmadres. Y todos los personajes que te encuentras tienen estos como dispositivos en el pecho para que no les afecte cuando la realidad se va a la chingada. Y tú no, tú casualmente, pues no. Porque vas descubriendo por qué el personaje está ahí. Es que raro suena, güey. Está muy raro, pero al mismo tiempo es bastante divertido. A mí ahorita estamos aquí en el ejecutivo central. Vámonos moviendo. Te voy a enseñar también qué más. Ahorita tienes un árbol de skills donde subes vida, subes tu energía, subes el daño que haces cuerpo a cuerpo y lo que puedes lanzar. Y hay más cuadros a la derecha de más skills que pues no hemos desbloqueado. O sea, tú ahorita estás como en un punto de cuántas horas. Llevo como dos horas y cachito. No llevo mucho. Luego están los constructores astrales. Esta es tu arma principal, que es esta pistola a la que puedes ir modificándola. Que está bien perra porque está como toda... A ver si la podemos enseñar ahorita. Y también están los mods personales, que puedes meterle mods al personaje para que sea más rápido, para que se recupere la vida, para que dispare, recargue más rápido las balas. O sea, tienen bastantes skills. Y van a ir ropita que te han sacado nada. Normalmente hay ropa. Sí, le puedes cambiar la ropa, aunque ahorita no hemos liberado nada. Y están estas... Estas son como misiones alternas a la principal que te ponen objetivos, ¿no? Como de mata enemigos sin morir, 50 enemigos. Mata guardias del GIS, que el GIS es como esta madre roja negra que se está chupando el edificio. Y está poseyendo también a los guardias que estaban en este lugar. Y también hay varios objetivos. Pero tienen que ver con ese pinche triángulo al revés, ¿no? Ajá, y con lo que intentaron hacer en este lugar de experimentos. Mira, la alarma aquí no la puedo sacar porque estoy en una zona... Como safe, ¿no? Como safe, entonces vámonos... Vámonos moviendo a nuestro objetivo. ¿Y cómo...? Y cuando tú te vas abriendo camino por esos pinches lugares, supongo que hay un chingo de enemigos, ¿no? Hay un chingo de enemigos. Hay como mini jefes. Y también hay unos... O sea, hay como variedades. Hay snipers, hay enemigos que son más cuerpo a cuerpo, otros que también disparan. Salen unos güeyes con unos rocket launchers que te dan unos putazos, güey. ¿Tardan mucho en soltarte a HOT? No, 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 no. De hecho, casi casi al principio entras al edificio como que ves qué pedo y te enseñan a usar los movimientos y luego, luego entras casi casi al combate. Oye, la historia, ¿qué tal, güey? Mira, ahorita yo tengo dos. Ah, de qué perra, güey. Este es como una escopeta, como tipo escopeta, y este es como... Es como una bayoneta, ¿no? Y las balas se recargan solas, aunque sí te las gastas. Pero tiene un cooldown, ¿no? Tiene un cooldown y los modificadores personales son para eso, para bajar los cooldowns. A ver, agárrate a putazos, tierra. Ahorita tenemos que... Voy a mirar un ratito, ya sea el mapa, este, como texturas o algunos elementos del juego. Sí, cosas que definitivamente, seguramente van a ir corrigiendo con el tiempo. Y mi otra queja es que no puedo hacer suma al mapa. No puedo hacer suma al mapa y entonces luego hay... O sea, también creo que está hecho con maña para que uno explore mucho más lo que hay, pero sí me gustaría tener... Sí, como para que no estés como tan al tanto... Es que hay muchas cosas de escondidas. Ve, ahí empiezan... Porque hay madres ahí, güey. Pues es gente que estaba en este edificio y que está como atorada a la mitad. Mira, vamos a empezar el primer combate. O sea, ¿y qué es ese número que te puso ahí arriba, güey? El 2 es como su nivel. Ahí le aventamos un chingadazo. Se ve ahí todo pinche... ¿Qué más estaba este brother? Ay, no mames, ya salieron sus amigos. Reimbososo. Mira, a ver. Si tiene escudo, no le hacen tanto daño a las balas, entonces tengo que usar el poder de aventar cosas y le bajo más. En la telequinesis, o sea, ¿cuántos poderes así tienes? Mira, a ver. La barra de arriba blanca. Ajá. Ahí la bajé. Si vuelvo a agarrar otra cosa... Tengo... Ya, hasta ahí puedo agarrar tres cosas hasta ahorita. Me encanta cómo todo se mueve, todo se altera, güey. Todo tiene físicas. Mira, también tengo... Y es por eso que a veces los golpes... Baja el frame rate, ¿no? Ajá. De tantas cosas que colisionan. Ay, cabrón. Esto, güey, se me vino a estampar. Ah, mames. Y ya, ¿no? Ah, no. Está aquí. Mira, a verlo. ¿Qué es esa locura, güey? No sé. Estos güeyes que flotan a veces esquivan. Entonces, para bajar a estos es mucho más fácil disparar. Se ve como... Se ve divertido en tema de mecánicas de andar ahí en estos pinches. A ver, aquí tenemos que ir hacia el sur. Mira, acá está mi objetivo ahí abajo amarillo. Y también puedo abrir acá el menú. Mira, aquí tengo las dos armas. Todas las armas tienen modificadores. Luego se abren mucho más slots. Tienes modificadores personales. Yo ahorita tengo recuperar energía, pero hay un chingo, güey. Qué pedo. De salud, de eficacia en la esquiva. O sea, ¿cuál ahorita dirías que es la que más quieres? Ahorita me gustaría tener otro slot de modificador personal y también de armas. Pero pues estoy al principio. Recursos. Todo esto lo vas obteniendo y lo usas para craftear. ¿Y qué crafteas? Este, las mejoras o subes de nivel. Este, el nivel de acceso hay, conforme avanzas en el juego vas viendo puertas que tienen números y entonces vas regresando a cierta zona. Luego las misiones, pues estas son las contramedidas del consejo. El consejo es como un ente que tú solamente lo contactas porque eres el director de este lugar, pero nunca sabes, hasta ahorita yo no sé quién vergas es y tienes estas misiones que son este, como las principales. Oye, y que hay un putero de lore, ¿verdad? Hay un chingo de coleccionables. O sea, tienes que leer. Vea, ahí están todas las investigaciones de campo sobre la entidad His, agente cargado por el His. Alguien se lo poseyó. Entonces vas recogiendo todas estas investigaciones por todos lados. Si ustedes las leen, como buen juego de Remedy, van a entender mucho más del juego. Esto me recuerda mucho a Quantum Break, que leías un chingo de cosas. No, y luego que en su presentación tiene como unas escenas live action. Y que van perfectamente. A ver si ahorita encontramos. ¿Sabes a qué me recuerdan? A Porta. A Porta o como a The Witness. De cuando encontras estos videos. webo, wey. Ajá, sí. Luego están archivos de casa. Tienen un chingo de cosas. Estos son como objetos de poder. Son objetos que como que absorbieron poder de esta otra dimensión o de este como otro plano. Y vas encontrando y hasta ahorita llevo estos cuatro. El arma, pues es la pistola. El caballo de Tío Vivo, que está así, está en español. Es el que me dieron. El Tío Vivo es un carrusel en español. Creo que esta fue, ajá, creo que esta fue la que me dieron para hacer la esquiva, si no me equivoco. El disquete y la línea directa y hay varias aquí. O sea, son puros objetos. Son objetos que como triggerean, ¿no? Multimedia, que por aquí en estos multimedia creo que hay una de Kojima, donde habla Hideo Kojima y están todas estas llamadas por teléfono que la línea directa con el consejo o con gente. Oye, ¿la mujer esta es una actriz? No estoy muy seguro. Me imagino que sí porque Remedy siempre busca gente. Ajá, y siempre trabaja con actores. Escucho un putazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, el audio dicen que está de locos. El audio está de locos. Yo les recomiendo jueguen con audífonos porque, o sea, ahorita nosotros estamos aquí en el gameplay y no le escuchamos todo, pero escuchas los pasos, escuchas, cuando mueves algo, o sea, cuando mueves algo del piso, deja en cuenta de una mesita para mover cosas. Mira, ¿qué es ese lugar, tierra, eh? Este estoy como en el centro de mantenimiento de la base o de este edificio y mi trabajo ahorita es, déjalo, pongo la misión principal, es anulación manual. Se supone que unas válvulas de energía y un chingo de cosas me están a punto de explotar, entonces tú, como eres la única que no le afecta todo este pedo, tú tienes que ir a regla. Pero lo que está muy cabrón es que Remedy tiene una expertise muy perro en hacer hasta como los lugares más mundanos, convertirlos en un pinche playground como de destrucción, pero como súper alterados de la realidad, ¿no? Me encanta que Remedy para este juego haya jugado tanto como con lo que se permite o sea, como que no está muy preocupado por el tema de... O sea, siento que le da prioridad al juego más allá de que tenga sentido, aunque al final todo el lore tiene sentido, ¿no? Sí, todo el lore tiene sentido, está distraído, pero esto es otra cosa de dificultad del juego, es que tu barra de energía no se recupera, solamente puedes recuperar energía si matas enemigos. Con painkillers como Max Payne. acá es matas enemigos y sueltan ahí como unas chispitas azules que son las que tienes que acercarte y recolectarlas para mejorar la energía. Es un juego medio de sigilo en ciertos momentos o de hacer mucho, de estarte moviendo mucho para que no este... Me gustan esos loadings, ¿eh? Estos loadings están bonitos, es como el cerebro de la protagonista. Mira, aquí ya me regresaron, vamos a darle... Tierra, ¿vas a pedir disculpas por haber perdido? Este... Vas a decirle a la gente, oye, me encanta que todo se mueva, hace sentir que el juego está súper vivo, que todo tenga como... O sea, que puedas desmadrear todos estos pinches lugares. Claro, luego puede haber accidentes, hay cosas que explotan y luego si estás muy cerca, de hecho, fue lo que me pasó, te matan. Hay enemigos que son kamikazes y literal, solamente buscan este... Otra vez te vas a agarrar a puta. No, pues tengo que ir para acá, huevo. Oye, qué chidas, están también esos switches, ¿no? ¿Sabes qué me recuerda? Había un juego en Play 2 que se llamaba PsyOps. No sé si tú te acuerdas, tía. No. Era de un pinche pelón genérico, pero estaba bien perro, ¿de acuerdo? porque era un pelón ahí que tenía como estos poderes también psíquicos y aventaba chingaderas, pero no a este nivel de presentación, ¿no? No por los creadores de Max Penka. pero creo que también este juego es un resultado de probablemente todo lo que aprendieron también haciendo Quantum Break, ¿no? Tiene mucho, de hecho, es el mismo engine de Quantum Break. Mira, ahí ya esta zona como que la liberé y ya como que la regresaste a la normalidad. Como a este lado de la realidad. Ahora, el juego, yo les recomiendo que exploren mucho, como que chequen todos los recovecos que hay en el... Solo querías decir recoveco. Solo querías decir recoveco. Mira, cada vez que llevo uno de estos puntos puedo mejorar ciertas cosas. Ahorita tengo para construir esta y acá, mira, aquí podemos subir esta de mejora. Este nivel de constructos, si yo lo mejoro, los mods que me parecen arriba que son random, son de mejor calidad para mejorar a mi personaje. Ya. Acá, vamos viendo el mapita. Vamos para acá, mira. Ah, ¿los colores significan algo tierra? Pues, mira, por ejemplo, esta parte, la submisión es como tira toda la basura. O sea, te dicen, ayúdanos, es que se está llenando de basura el lugar y los tienes que tirar ahí al... Nomás, quieren que andes aventando chingaderas que va a estar divertidísimo. Pero es parte de las misiones, entonces, ah, mira, y encuentras también cosillas aquí como audios, me dice ahí, soy la doctora Pierce, líder de investigación en el departamento de para no sé qué. Ah, mira, y esos son los que tienes que sacar de ahí. son como radiactivos. Y una vez que lo haces, güey, o sea, esas tres misiones que tienes ahí arriba a la izquierda, qué pedo. Vas avanzando en el lore del juego. Sí es medio lineal, pero tienes que estar dando vueltas o explorar mucho. Por ejemplo, aquí encuentro más basura. déjala marco para ver cuánta basura me falta. Aquí. Es esta que deshacer, quema la basura. Y ve, te explican por qué tienes que ir a quemar la basura, según yo. Hay un personaje, dice Jesse, ayuda a Ati. Ati es como un personaje importante dentro del juego. Es como un conserje que te vas encontrando y te va... imagino que tiene que ver algo con todo el pedo del edificio. Y dice, güey, ¿me ayudas a tirar la basura? Sí, que ese personaje está bien verga, ¿no? Está chido. De hecho, es el primero que te encuentras en el edificio y te dice, ah, viniste aquí a chambear y no sé qué. Por ejemplo, ahí no la puedes como globear, aventar. No, cuando el control funciona de que una vez que tomas el objeto, si lo sueltas, lo avienta. O sea, no hay manera de que lo deje en el suelo así de, ah, no, siempre no lo voy a aventar. Mira, tierra, pero todavía te faltan. Faltan unos dos. Pero, ahorita les voy a decir lo que te iba a decir de que investiguen bien los lugares porque allá abajo yo ya vi por ahí un, este, algo que no es... Y agarro otra cosa. Muy intuitivo también lo que agarro. ¿Desde ahí no la notas? Claro que sí, tierra. Y, está bien, pero ahí quedó. A ver, qué vamos a darle. Es como cuando te la jugabas, güey. Yo me acuerdo que una maestra de primaria decía que si ibas a aventar al bote de la basura, si no la notabas, este, te regañaba, güey. De repente veas... Ya no queda más basura y ya hice la misión. Esto me da puntos de skills también. Y luego, lo que... Oye, ¿no quemas madera, tierra? No, no, hay este. Acá abajo yo vi un collectible. ¿Ves a encontrar esta queja sobre los tubos de correo? Como el juego de... como que todos tienen que ver con el edificio y con la gente que trabajaba aquí. Ay, tesorito, güey. Esa que era, güey. Era como una loot box o qué. Encuentras esas cajitas que te dan modificadores, encuentras ahí varias cosillas. Ahora te voy a enseñar algo que yo descubrí aquí, güey. Entonces dices que este pedo era como algo así como el FBI de lo paranormal. De lo paranormal, como muy hombres de negro. Checa aquí. Te voy a enseñar. Qué miedo. Según yo, aquí no debería poder hacer esto. Pero lo está... Ah, que es ese desvergue, tierra. Imagínate quién acomodó todo eso para que tú nomás llegaras y lo tiraras, tierra. Es ese desvergue que andas haciendo. Es que acá, mira, allá arriba hay un cuarto. Ahí está. No mames. O sea, sí estaba hecho para que... Pues no sé si era para subir por aquí, porque después tienes unos pinches esquines perrísimos. Después puedes volar y todo, pero este no sé si estaba hecho para eso, pero... Tienes hasta un escudo, ¿no? Pues ahí tuviste un dashecito. El dashecito sí lo tengo, pero no sé. Oye, ¿no hay de que te puedas embarrar en la pared tipo Mega Man este X y la subas? No, y ahora tenemos que ir para acá, mira. Este como underground. Ya entraste ahí a lo prohibido. Ahí va a haber putasera, tierra, y lo sabes. Yo creo que sí. Mira, allá arriba debe de haber algo, pero pues no puedo llegar. Bueno, podría intentarlo, mira. que menso. No voy a meter, te están disparando. No, me metí a un lugar. Ay, cabrón, ahí está. Te estoy disparando a tu tío. Pero no. Se ve bien verga cuando truenan ahí todos polveados. Por estarme aventando ahí. Aquí vemos. O sea, no importa qué tan alto caiga. sí, si hay daño por caída. Oh, me encantan esos titulotes tipo Fincher. ¿Y este brother? Tipo Kansas City. Nos tronamos. Y aquí tengo que hacer lo de las bombas de agua. Dice, arreglan las bombas de refrigeración del CCN del centro de servicio. Vea, allá hay brothers allá arriba colgados. Entonces, mi chamba aquí es como ya lo vimos en otro cuarto agarrar de estas baterías e irlas poniendo aquí en su lugar. Y lo activas y obviamente llega banda estos explosivos. Chímenle a su madre. Avéntale ahí un un chingadazo. ¡Cállese! ¡Cállese, hijo de la verga! ¿Qué es eso, eh? Qué chingadazo. Ahí le aventaste ahí la... la... el... el mosaico. A mí lo que me gusta es que también hay headshot, hay este... O sea, si importa pues dónde le... Si importa dónde le pegas. De hecho, hay muchas misiones de... Haz headshots. Acá ponemos otro. A la dos. Está chido que está posuloso también. Es de puzzles también. A ver acá. Este, brother. Cállese desde lejos. Vámonos. Fíjate qué raro, ¿no? O sea, que hayan... O sea, también el proyecto que estaban haciendo con Microsoft era de otro calibre, ¿no? O sea, estaban haciendo ahí con Quantum Break. Era mucho más... Era mucho más ambicioso por el hecho de que querían hacer toda una serie. No, pues era... La serie estaba conectada al juego, ¿no? Eran como las cutscenes casi, casi. O sea, el juego... El juego cuando tú estabas... Sí, mientras avanzabas veías la serie. Se ve muy cabrón. Aparte, no sé... Está muy cabrón Remedy porque no sé cómo le hicieron para darle como... una personalidad bien cabrón al juego y a como todo el diseño que tienen los entornos porque a pesar de ser como súper normal, fabricoso, o sea, también tiene como que tiene su onda acá de como altera, como si todo estuviera alterado, güey. Mira, acá... ¿Dónde estará la bomba 3? O sea, como que en diseño de niveles ya están muy cabrones. A ver. De hecho, lo que más me gustó del juego es el diseño de niveles porque se me hace como vertical, horizontal, oso. Aquí está la 3. ¿Y no te ha tocado perderte? Ah, dice... Sí, sí me he llegado a perder. Y a veces, como yo soy medio claustrofóbico, este... Lo pierdo. ¿Cómo sabías que era para allá, pierdo? Ah, pues porque acá te dice, mira, como intenté poner la pila... Y no agarró. Y te dice, averigua que está atascando la pila y entonces ves que este mo te lleva para allá. Y por eso estaba prendida la luz para que el usuario volteara. También es también por eso, ¿no? O sea... ¿Qué es eso, güey? Pues no sé, güey, pero... No sé, eso ya está muy raro, tierra. Ya está bien... Como insectoso, carnoso. Bácala. Bácala, tierra, ¿qué es eso? No sé, pura cagada. A ver. Tierra, se ve bien asqueroso. Son postulios, ahí. Es como espinillas, ahí. La gente agarra así tus espinillas. Qué asco, güey. Para acá no puedo ir. ¿Tú eras espinillón, tierra? No, afortunadamente nunca sufrí mucho de acné, solo cuando como chocolate. Yo también, cualquier chocolate al día siguiente, pinche espinillón. De hecho, el último que me salió fue por haberle dado una mordida a una barra de chocolate italiano. A ver si lo doy con la escopita. Pero ahí andaba de verga. No sabía que estaba tan, este, tentaculoso, este, había visto puras ondas así como súper, súper de cuadrado y de poderes ahí. Es toda una base, ¿no? Acá no, acá no hay nada. Entonces, ya quite todo. Ya quite toda la cagada, ¿no? Aguas. Aquí no sé si es hoyo, pero mejor salto. O sea, si había cagado allá adentro. ¿Dónde vas? Ya, ya lo libreré, güey. Ya liberé acá para ponerle la pilita. Pero ve como que se medio contaminó. Me gusta también que te puedes subir como a muchos lugares. Qué chido, porque hay muchos juegos que no, ¿no? O sea, que solo están como de ahí. Ve, y aquí, o sea, me cerraron ahí la entrada, ¿ya viste? Ajá. Porque quiere decir que algo va a pasar, güey. Y ahí viene tu tío, como el Nemesis. Ahí viene la chingadera. Ve, ya viste, me caí y sí me dio un chingadazo. Pero acá hay vida, acá hay vida. O sea, ¿cómo me salgo de aquí? Flotando. O las aguas, que ahí viene el Carisaurio. ¿Viste? Ahí, así, la cobarde, la cobarde. Tú sigue laventando chingaderas, güey. Pero a ver, casi no le bajo nada. No, pero sí le diste ahorita unos headshots a esos viejos. Y hay un momento donde ya no jales nada, así que no jales nada. arriba, ve tu barra, ve la barra de arriba. Ajá. Ahí está, y ahí ya se me acabó la barra y ya no me deja agarrar nada más. O sea, me imagino que este debe ser como un subjefe ahí medio. No, pero sí le estás poniendo en su madre, ¿eh? Ahí sigue lamentando ahí este, el guay, ¿sale? El headshot también le bajaba un chingadra, madrasa. Dale ahí en el pinche guayusei. Ay, güey, quiero un chingadra, Quería ahorrar, tierra. No, pues ya se puso violento el chavo. Pero quería ahorrar. No, espérate. Dices que no tienes este, para energía, ¿no? Ahorita, este, aviéntale bala, bala fría. ¿Ya? Muérete, cabrón. Ahí está. Vientos, güey. Vientos. Y la vida. Pero eventualmente esa, ese ojo viñetal. No sé. ¿Esas son las bolitas que dices? Sí, que sueltan cuando les pegas porque te dan vidita. Vida, suero oral. Ya hice una, les arregla los conversores de energía del CCDN del Consejo de la Judicatura Federal. Ni ese, sí. No. Ni ese, ese, tío. También está medio weird. A ver, si ahorita llegamos a una cinemática, espero que, para que veas, cambia un poquito también el estilo. Como mucho más dark. ¿Cómo? Mira, a ver. Como es mucho, ay, ya se están aquí agarrando putazos. ¿Quién? ¿Quién con quién? Hay gente, o sea, todavía dentro del edificio hay algunas personas que están vivas. Entonces, en esta parte del juego te los encuentras aquí como cuidando esta zona y te dicen, wey, vamos a explotar, ayúdanos. No mames, o sea, ¿están todos contra todos? Aunque los otros están de tu lado, estos no. Este cabrón, velo. Trae ahí un lanzacohetes. ¿Y por qué te atacan? No mames. Ya ni vi qué pasó, muchacho. ¿Qué pasó? ¡No, muchacho! Ahí está. Escopetazo, mira. ¡Ah! Se ve verguísima ese, ese balaseo con, con un arcoiris polval. ¿Qué harías si estuvieras jugando y te chingaras el control con control? Pues ya es este, el colmo de los... güey, ¿quién me dio? chingado. Así que, que ya estuviera dándolas así tu dualshock o tu control de Xbox One. hay uno de los... estos brothers. Aquí está. Queda uno. ¿Qué? 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 Puedes hacerlo seguido. Es medio seguido. Aquí ya limpié y se ahora arregla para allá. Tengo que ir para acá arriba. ¿Para dónde? Mira, acá está la flechita como para la derecha, pero vamos a ver si podemos subir algo de nivel. Tierra, ¿no ha salido de ahí desde que empezamos? No, es que es la parte de la misión aquí. A ver, tengo 12 puntos, me faltan y no puedo subir nada. Ah, no sé. ¿Qué haces subir? De lanzar. Uf. Lanzar el máximo. Y abajo te pone... Lanzar 3. Si dos 6 puntos de skill más me da otra ranura. Y en los constructos astrales no, todavía no me alcanza aquí. A ver. Constructos astrales. Así le pusieron. Va a ser por acá. A ver. ¿El dasher? ¿Qué dice? El dasher. A ver. Por acá. Pero no, es por acá. ¿Y ahí qué? ¿Es la mission? Sí, mira, ahí te dice. Mission. Bueno, no, pero te pasa esto, No, mira, mira. Ya. A ver. Ahí le apretas el microbitro. Espérate un poco y no pasa absolutamente nada. ¿Qué es aquí? Nada, mira, te traduce ahí, no, pues, a ver. Cierra. Si no es por acá, si no es por acá, mira. A ver. Ya empezó a vibrar. Y ya cuando empieza a retumbar quiere decir que algo va a pasar. Sí. Sí, no, que se empieza a poner ahí ya rojo. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué era eso, güey? Y ese que está ahí. Ay, eso está bien colgado. Y ese que está ahí adentro, ¿se atoró o qué? No, como, sí, como que estaba atorado, ¿no? Se atoró. Hace unas horas que estaba jugando, iba corriendo y una de estas cosas se me atoró en el cuerpo y la cargué como 10 minutos, güey. Se enredó con mis patas. pues, es a lo que te expones teniendo física, ¿no? Ajá. Ahora ya liberamos esta zona. ¿Cabe? Mira, por acá, aquí es lo que te digo que se parece como a Metroidvania. ¿Por qué? ¿Me va a pasar? Qué sé, esa tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ve, y encuentras como cuartos que están como infectados de algo y no sé, o sea, yo les traté de pasar aquí destruyendo todo eso. Sí, 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 sí lo estás logrando. ¿Y ya? No, no, no. ¡Ah! No, mames, como que si es un hermanongo. O sea, me imagino que después has de encontrar este... ¿Quién habla? A ti. A ti, a ti. Espérate, espérate. Oye, ¿y está en español o está en inglés con subtítulos en español? Yo lo tengo así, pero creo que sí está en español. Ahorita lo revisamos, porque se puede cambiar desde... Creo que desde aquí. ¿Ah, sí? No. Más bien, creo que desde el menú principal ahorita lo checamos. ¡Ah! ¡Ay, tierra! Esa es otra cosa que a veces le pasa y es que este... El frame rate. El frame rate se va, pero a la chingada. Oye, ese usted... Pero no es para siempre, te aseguro que... No, no, no. Cuando en tres, dos meses ya va a estar así el juego así... Optimizado. Sí, ahorita es como que de inicio hay veces donde escenas donde haces mucho desmadre y lo que me gusta también es que te puedes subir y ve, empujas todo. oye, pero las compus... Ay, tierra, no, qué responsable, ¿eh? Ah, mira, acá te voy a enseñar otro truquillo. Ay, qué peco. Ándale, si este te deja a tu tío. ¿De este, brother? ¿De qué? Ahorita se deja de eliminar todos estos brothers. Cállese. Y que injusto solo tú les avientas. Ay, güey. Vamos. Los de los lanzacuetes son los peores, güey. No mames, no, sí, sí te... Son unos cabros. Primero tumba esos güeyes. A ver, déjame mover para acá. Te van a megatronar si vas caminando en línea recta, tierra. Acá me escondo poquito. Analizo la jugada. Eso no es poquito, güey. Qué bien, güey. Ay, güey. Ándale, por andar de cabrón. Por andar de cabrón. Oye, tierra, ¿cuántas horas? No sé cuánto vaya a durar. Yo siento que no dura mucho. O sea, que ha de durar unas ocho, diez horitas. Ahorita yo llevo como dos. Y, o sea, no más para ponerlo en perspectiva, no me gusta medirlo con trofeos, pero cuando llevas dos horas y ya llevas catorce trofeos de bronce en la PlayStation allí de los trofeitos, quiere decir que como que voy medio rápido, según yo. Ay, no, tierra. Pero, la verdad, o sea, apenas nos llegó, entonces decidimos ahí hacerle las, como el, esto es el principio del juego, que todavía ni siquiera podemos volar. Ojalá pudiéramos ya volar para demostrar eso, pero todavía ni podemos. Aquí me voy a meter a ser más aventado. Cállese. bromele ataque. A ver, tierra ya es buenillo, ¿eh? Ya te hiciste dos, tres buenillos y ya te sientes más o menos, más o menos. Así, por acá. Vuela. Vuela, vuela. Ítale ahí lo que te hayes. Imagínate así que hubieran tenido este, para jalar la chancla. A ver, se lo traigo. Me escondo un poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ahí, espérate. Este es de los canos. Niño, ahí. Oye, y que si le pegas en ciertas partes del cuerpo sí varía, ¿no? Sí, mira, checa ahorita. Con esto vamos a divertirnos un poquito. Si le hacen la cabeza, ahí me te salió, güey. Si le hacen la cabeza haces más daño. Acá arriba debe de haber otro brother. Ah, no puedo pasar ahí. Ah, hay batería. Ándale. Ay, güey. Ándale, güey. ¿Esa, esa batería se puede destruir? No sé. Pero, que abrí, ahí ya, finalmente ya puedes pasar. Y ya llegó otro tío. O sea, es de tus tíos de los difíciles, ¿no? Oye, tierra, como que ya midiendo en trofeos. Pues es que, te digo que, o sea, no me gusta midir en trofeos, yo casi no, no soy fan de, de estar, ay, güey, de estar sacando trofeos, pero, pero me, me hizo curioso que no llevaba mucho tiempo y llevaba ya como 10 trofeos. Ah, mira, este es otro. Este, mira, checa, checa. No sé si esa puerta después se abra o no, pero mira. Y me salté, o sea, no sé si es el objetivo del juego realmente o no. Seguro, ¿no? Pues yo me pasé. Ahí. A ver, acá ya hay batería. Ahí hay más batería. Ya no hay. Perdiste tierra. Pues es que, no hay que ir poniendo esas baterías, pero no sé dónde está la otra. Ah, mira, acá hay. Ahí hay bolita. Ahí hay, acá hay batería. ¿Cómo las ves? Tierra. Aquí encontré ¿Y se abre shelter? ¿Qué dices que era shelter entonces? Son refugios. Me imagino que en este lugar hacían experimentos y cuando algo fallaba, pues aquí se encerraban todos los... ¿Como con flanders? Ajá. Y acá dice, levanta el bloque interno con relación manual director. Ah, bueno, es la otra cosa que quería decir. Tú llegas y te dicen que ya eres la directora de este lugar. Así de la nada. ¿Y por qué te hacen directora? No tengo idea. Pero pues, o sea, las personas que interactúan contigo ahí en The Old House... Ah, pues llegan y dicen ah, tú eres la nueva directora, wow. Ok. ¿Y tú? ¿Cuál nueva directora? ¿De qué? Toma dos y lo eres y el plot twist es que todo está justificado hay que... No, me imagino que sí, pero... Este cabrón. Están chidos esos escenarios, güey. Como... Como ochenteros. Sí, güey. Están bien tron. ¿Quién falta? ¡Cállese! 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 ¡Cállese la cara! ¡Pum! ¡Pum! ¿Quién vive o no? A ver. No, ya nadie. Y ahí es donde ya recuperaste esa área, ¿no? Recuperé esta área y ya regresas como a... Se ve bien. Ver. NCC Control Room. Mira, no estaba tan loco. Está muy Perros Remedy en común con pocos colores. Es lo que te decía, te empieza a hablar como esa voz y empiezan a aparecer esos visuales, güey. Entonces, cuando traes audífonos, sí se siente como la vibra de, güey, está este cabrón atrás de mí. Y sí estaba, güey. Este güey Trench que te habla era como el antiguo director, no sé, y es el principio del juego lo que te explican. ¿Y qué te dice? Pues es que no quiero hablar mucho de lo que pasa con Trench. Entonces ya me voy porque ya lo voy a jugar yo tierra, ¿eh? No, sí, es, juégalo, te va a gustar. Más ahorita que, como que hubo una sequía de jueguitos. Y... ¿Cuál? No ha parado. Pero en este mes de agosto, sí. A ver, aquí, ¿qué? Agosto al costo. No, mami, ¿te va a upgradear? Es como una llave. Se me figura bien cabrona. ¿Te acuerdas donde repartían los fantasmas, en los cazafantasmas? Ah, qué perro escenario. Están bien chidos. Este fue de los primeros escenarios que vimos del juego. ¿El del árbol ese? Sí, fue de los primeros que mostraron. pinches lugares, vergas. Y ahora dice, habla con Emily. Me imagino que acá puedo regresar. Emily, ¿es la morra esta la que es como tu guía? Es como, ajá, es una morra que encuentras allá adentro y te dice, no, pues yo chameo aquí. Y como que está bien clavada, ¿no? A ver, aquí. ¡Bien claveles! Ah, ya sé a dónde estoy, mira, a ver. ¿Dónde claveles? No, pues ya le di la vuelta. Aquí ya puedo pasar. O sea, te digo, hay que estarle checando el club del libro López. ¿Por qué club del libro López? No sé. Pero son como cuartos donde solo hay, este, muchas cosillas ahí escondidas. Pero imagínate que ahí se agarran los putazos cuando toca aventar. De hecho, ve, mira. Aunque no hubiera tronando el piso. Ay, güey, ¿por qué se volvió a poner que estaba bien? Oye, y que también, este, o si lo juegas en una PC mega mamona puedes, este, jugarlo con Ray Tracing, ¿verdad? Sí, ahí es de los juegos que, con la tecnología creo que es de NVIDIA, fue de los que mostraron para hacer, este, la tecnología de Ray Tracing, que se ha de ver increíble. Corriendo en una compu super chida se ha de ver súper, súper bien. entonces, este... Habrá que probarlo. Nosotros estamos viendo ahorita la versión de PlayStation 4 en un PlayStation 4. Yo quiero probar la de Xbox One. La de Xbox One dicen que se ve increíble, la vamos a probar también, pero pues ahorita tocó Play, ¿no? Estos escenarios como de... Es como de peli ochentera, güey. Sí, güey. Luego, la... El color board sí está muy loco. Sí lo... Ve, güey, su pinche engine ese. Habla con Emily. Ya no... ¿Lo dejamos aquí o sí hablamos? A ver, con Emily. Háblale y despídete. A ver, nada, a ver si puedo sacar la otra, este... Ah, mira, ya... Estos ya los acabé. Conseguí recomendaciones. Oye, tierra full price, ¿verdad? Sí, está en 60 dólares, según yo. O sea... Claro, lo pueden conseguir entre 1,200, 1,500 pesos mexicanos. No mames, 1,500. ¿Dónde? No, está como a 1,200, ¿no? Este que me falta en memorias. Está como a 1,200. Pero muy recomendable, muchachos, ahí. Si son fans de los shooters en tercera persona, si son fans de Max Payne, si son... Si son fans de Max Payne, y les va a encantar. Quantum Break. Es algo muy... Ve, qué cool, güey. No, tierra, este... Lo máximo, ¿eh? Éxito ídolo, éxito ídolo. Es la vela, la muchacha. Oye, ¿y ella qué te resuelve? ¿O qué te...? Pues te digo que ella te la encuentras ahí y te empieza a explicar como, güey, pues aquí medio pasó esto, traemos estas máquinas para que no nos afecte el GIS, pero quién sabe aquí... Ah, mira, ya tengo un hermano menor, Dylan, y creo que aquí hay que cortar... Ah, ajá. Creo que aquí hay que irnos porque... Le cortamos, este... Bueno, ahí expliqué ella, ¿no? Que ella ya había visto estos portales. O sea, el juego tiene una premisa como que... Como ubicas este pedo donde dicen, güey, no todo lo que puedes ver es lo que existe, entonces trae esa premisa de que... De que probablemente detrás de las pinturas, detrás de los cuadros, detrás de las fotos, hay otros universos u otras realidades. ¡Qué loco, güey! Y así más o menos va el juego. Pero creo que ahí lo mostramos, chido. Yo le voy a seguir dando hasta terminar. Seguramente se va a poner más locochón. Sí, se ve chido. Yo, yo... Hasta que me llegue el de Xbox One X... Órale. Y lo comparamos, ¿o qué, tierro? Pues le echamos ahí un videíto a ver o vemos y qué hacemos por lo menos para diferenciarlos. Por lo pronto, recomendadísimo control. Recomendadísimo control. Esta semana, si tienen, pues jueguen, jueguen... Hay muchos juegos, pero control es una gran opción si tienen un Play 4 o un Xbox One. Ya estás, tierrillo. Oye, pues muchas gracias. ¡Nos vemos! Cuídate mucho y por supuesto... Fun and Jog with... Fun and Out. Machete.